Yo quisiera llorar y quisiera morir pero nada me sirve ahora He perdido tu amor, tu cariño mejor, padrecita de mi corazón Cuando miro tu altar que rezabas allí con el santo fervor de tu alma Te recuerdo y no sé si llorar o rezar a la Virgen de tu devoción Te recuerdo y no sé si llorar o rezar a la Virgen de tu devoción Qué crueldad, qué dolor, se me ha ido lo más querido Este amor, esa flor que el destino la da Qué crueldad, qué dolor, se me ha ido lo más querido Este amor, esa flor que el destino la da ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera llorar y quisiera morir pero nada me sirve ahora He perdido tu amor, tu cariño mejor, padrecita de mi corazón Cuando miro tu altar que rezabas allí con el santo fervor de tu alma Te recuerdo y no sé si llorar o rezar a la Virgen de tu devoción Te Cuerda, qué dolor, se me ha ido lo más querido Este amor, esa flor que el destino la da Te Cuerda, qué dolor, se me ha ido lo más querido Es de amor, es de amor, el respiro de la tradición